Lo que veo yo, el gobierno no está en marcha. Uno imagina, bueno, un gobierno del Estado argentino o de la Argentina como un auto viejo y esperando que, bueno, venga el gobierno y lo haga arrancar. No lo hace arrancar. No está en marcha. No se está pensando en la gente lo más humilde. Yo lo digo, mi concepción, yo soy peronista y nosotros, a la cabeza tenemos ese pensamiento. Así nos reconocemos entre nosotros. No está pensando, se habló mucho de que hambre cero o pobreza cero. De eso no, como que de eso no se habla. Eso no se habla. Bueno, las medidas que se tomaron favorecieron a los más poderosos, pero apareció el tarifazo y un tema complicado. Con un gobierno que no tiene mucho diálogo con la comunidad, con los partidos políticos, con las fuerzas que hacen a la Argentina, al trabajo, y que no tiene planes. No tiene planes. Y esto no está en marcha, no tiene planes. ¿Cómo te das cuenta que no tiene planes? Por ejemplo, tomemos el tema de las tarifas, que lo tenemos claro todos. Toda la sociedad, todo, te he escuchado a vos acá, siempre. Las tarifas están atrasadas. Nadie va a dudar de eso. Ahora, eso no te justifica que las lleves al 2.000% y te pases por encima de todo. Bueno, hay una alerta, te dicen, bueno, entonces se hace una nueva cuadra de tarifas donde se pone 400-500, que firman los gobernadores, que San Luis no lo firmó. Yo estaba con gripe A, no podía venir, pero vino la ministra de San Luis y el fiscal de Estado. Dijeron, nosotros no firmamos porque tenemos un fallo del juez de San Luis, que ha dicho, una precautoria que ha dicho 70%. Entonces no podemos firmar 400 nosotros. No consideramos que sea justo, no está bien. Bueno, no se nos escuchó, siguió el problema, hay un fallo ahora de la Cámara de la Plata, que lo anula, lo anula, anula. Y pide y destaca el problema de la audiencia. Y el gobierno desoye esto, desoye un fallo judicial. Sería desobediencia a... Igual no hay nada que pagar ahora. Bueno, no importa, porque está el fallo igual. Pero largo una nueva tarifa, guardo una nueva tarifa, cuando le han dicho que además es necesario hacer la audiencia. Hacer la audiencia. Hacer la audiencia. Paralelo a eso, vienen muchos justificativos. Y uno de ellos es que no hay años que no haya inversión en infraestructura. Bien. Y esto también fue a partir de que el presidente dijo lo de la empata, eso que fue muy desafortunado. Y uno se pregunta, bueno, está bien, no hay. ¿Y cuál es el plan que vos propones para que exista esto? ¿Cuándo empieza? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los plazos? ¿Dónde está el dinero? ¿Cómo vamos a hacer? Si cuenta todo eso, quizás justifique una tarifa alta. No eso, pero justifique. Y comprendamos. Pero no, no hay plan, no hay plan A, no hay plan B, no hay plan C, no hay plan, no hay, bueno, y es esta como prepotencia, porque cuando ya hay tres veces que se han rectificado, y hay una respuesta como la de ayer en las calles, en todo el país, es como para decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? Tenemos al frente de los que deciden el tema energético, son energúmenos, o son provocadores, o qué les pasa, o no entienden nada. Hay un tema importante, que yo le digo al presidente, mire, presidente, usted tiene que elegir entre los humildes y los poderosos, en este tema de las tarifas. No tiene que dudar, tiene que elegir a los humildes. No hay ningún libro que te diga, cuando tenés que optar entre los humildes y los poderosos, tenés que optar por los poderosos. No hay ninguna ideología que te diga esto. Ideología sí. No, no, no hay ideología que te diga que la opción es por los poderosos. No, no hay ninguna.